Y uno de los lugares de mayor concentración de feligreses durante la Semana Mayor es la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, donde llegan turistas de diferentes lugares del mundo y obvio del país para visitar al Señor de los Milagros. Y ya está todo listo para la romería de la Semana Mayor. Son miles de visitantes que cada año se acogen a la tradición y a la fe en el Señor de los Milagros de Buga. Algunos llegan a pagar promesas por los favores recibidos. Mis hijos, ser profesionales hoy en día, gracias al Señor de Buga. Siempre he creído en Dios, sobre todo en el Señor de Buga. Otros vienen a pedirle milagros. Que me alivie esta rodillita que me duele cada rato y que me dé valor para venir hoy por acá a visitarlo. Que me quite esos males que tengo. Soy diabética. El camarín, situado detrás del altar principal de la Basílica de Buga, alberga la imagen del Señor de los Milagros. Mientras unos tocan el vidrio que protege la imagen pidiendo sus favores, otros prefieren guardar el recuerdo en una fotografía. Pedirle por toda la familia y que tenga compasión, más que todo de toda la juventud, que se ve como tan perdida hoy en día. A la Eucaristía muchas personas traen diferentes tipos de elementos para que sean bendecidos, pero el más común es el agua. Tenemos un niño pequeño, se lo vamos a tomar o se lo aflotamos en la cabecita. Entonces nosotros nos sentimos bien con eso. Al Señor de los Milagros para que nos quite todas las enfermedades del cuerpo. La visita al Señor de los Milagros de Buga es una tradición muy antigua. Dios a través de la imagen bendita del Señor de los Milagros ha producido tanta reconciliación, tanto perdón, tantas familias se han unido, tantos enfermos se han sanado. Así que invitamos a todas las personas a seguir viniendo al santuario. Se espera que más de 500.000 personas lleguen a esta ciudad del centro del Valle durante la Semana Santa.